Siempre es hasta las 7 menos cuarto y ya son pasadas. Se cerró la votación, ya está definido eso, pero ya lo vamos a ver pronto. Primero hay que definir el día y para eso está Leandro Pena ahí con el pat en manos. Tiene tres tiros, tres tiros por participantes. Arranca, Leandro, cuando gustes, ¿eh? Primer tiro de Leandro, no logra sumar puntos. Le quedan dos todavía, ¿eh? Todavía todo es posible. ¡Entro! Y habrá que ver la replay, jefe, pero me parece que 30 en la línea. A ver si acertó esta vez, señor. A ver. Ahí vemos. La replay. Diez puntos para el señor Pena. Diez puntos. Recordamos que si pega en la línea siempre es el puntaje menor. Le queda el último tiro a Leandro. A ver si suma un poco más. No vale, no es válido. Pega en la cámara. No sé qué, señor Leandro, que si no pega en la cámara sabía dónde iba. La tenía que ir a buscar a casa la pelota. Es el momento de Eugenia. Logró sumar solamente 10 puntos, Leandro, pero por ahora es válido. Eugenia, adelante. Tres tiros. Toda la concentración y la determinación para sumar más de 10 puntos. Se prepara, se luquea para arrancar con el golf de espalda. Y ahí sí. Ahora sí. Ya está preparada. Va a tomar carrera. Ah, no. Pensé que iba a tomar carrera. Practica el swing. Y le queda... Tiene tres tiros, Eugenia. Tres tiros. No logra sumar con el primero. Faltó potencia. Me asusté por un momento. Pensé que iba a tomar carrera. Digo, esto puede parar en cualquier lado. Pero no. Le faltan dos tiros más a Eugenia, que practica el swing. Vamos a ver si le sirve en este tiro. ¡Ay! Casi, casi. Y se suma, pero no. Ahí, ahí tenemos, Eugenia. El volvo y francés. El último tiro. Para ver si suma diez o más. ¡Adentro! Creo que sumó treinta porque pican la línea de cincuenta y treinta, pero no sé, ¿eh? A ver. A ver. Fue muy veloz el tiro. Hizo como una carambola. Sí, sí, sí. ¡Cincuenta puntos! ¡Cincuenta puntos entonces para Eugenia! Muy buen puntaje. Es el turno de Sergio. El turno de Patita de Pollos, que tiene la posibilidad de terminarlo todo acá. Tiene que sumar más de cincuenta puntos y tiene tres tiros para eso. ¡Primer tiro adentro y jefe! Creo que sumó ochenta. A ver. A ver. A ver. A ver. Afirmativo. ¡Ochenta puntos! ¡Ochenta puntos para Sergio y todavía le quedan dos tiros más! Por ahora está ganando Sergio y se está salvando, ¿eh? Por ahora queda Maxi todavía y quedan dos tiros más. ¡Ay, casi! No logra sumar puntos en el segundo tiro. Le falta uno más. El último para Sergio. No logra sumar con el tercero tampoco. De todas maneras se va contento porque sumó ochenta puntos, ¿eh? Está salvado por el momento. Está en manos de Maxi. Sumar un punto más, derrotarlo a Sergio así y tenía que hacerlo sumando más de ochenta puntos, ¿eh? Complicada la tarea, pero no imposible. Es el turno de Maxi. Tres tiros para él. Primer tiro. No logra sumar Maxi. Todavía tiene dos posibilidades más. Vamos a ver qué pasa. No logra sumar con su segundo tiro. Tampoco le queda un tiro más. Tiene que hacer. Hall in one. Oyo en uno. Y sería histórico en combate. Sería la primera vez. Se concentra. Tira. Y no logra sumar en puntos. Y de esta manera, jefe, se salva Sergio. ¡Ganó Sergio! ¡Ganó Sergio! ¡Ganó Sergio!